¿Quién es Oscar Daúd? De raíces mexicanas, nuestro entrenador de porteros profesionales jugó en equipos de fútbol mexicano como Monterrey, Toros Neza, Tigres y Lobos Guagua, llegando a sumar más de 300 partidos como profesional. Ha sido entrenador de porteros en clubes como Dorados, Tijuana, Little South Lake y la selección mexicana del fútbol, teniendo la oportunidad de entrenar a grandes cancerberos como Carlos Acevedo, Ángel Malagón, Jonathan Orozco, Guillermo Ochoa y muchos más. No te pierdas la oportunidad de entrenar con un profesional como Oscar Daúd. Y mejorar tus conocimientos, técnicas y habilidades como cancerbero en el Quipe Clinic de León. Atento, que en los próximos días daremos a conocer más información.